Música Cordial saludo, con este video aprender a calcular posiciones y velocidades conociendo las aceleraciones de partículas o cuerpo, aplicando antiderivadas. Me piden entonces, o en este caso me dan la aceleración de una partícula, me dicen que la aceleración de una partícula está determinada por la relación en función del tiempo, A en función del tiempo igual a 3T menos 10, da 10 metros por segundo cuadrado. Y me piden que determine A la aceleración de la partícula al cabo de 10 segundos, B la función de la velocidad de la partícula, sabiendo que al cabo de 8 segundos su velocidad es de 100 metros por segundo, C la velocidad de la partícula al cabo de 15 segundos, de la función de la posición de la partícula, sabiendo que al cabo de 20 segundos su posición es de 3.800 metros, y E la posición de la partícula al cabo de 5 segundos. Entonces comencemos con el punto A. Vamos a hallar la aceleración de la partícula al cabo de 10 segundos. Entonces vamos a hallar la aceleración en 10 segundos. Es simplemente reemplazar T por 10 segundos, entonces me caería 3, por aquí, por 10 segundos, cambiando, T por 10, menos 10, o pero, en este caso, me haría 3 por 10, 30, menos 10, 20 metros por segundo cuadrado. Ese sería nuestro primer punto. Segundo, me piden que determine la función de la velocidad de la partícula, sabiendo que al cabo de 8 segundos su velocidad es de 100 metros por segundo. Entonces, a la aceleración le damos a la función de la aceleración, la vamos a aplicar a la antierivada. Entonces si la aceleración es 3T menos 10, su velocidad es la antierivada ante la velocidad en función del tiempo, va a ser igual, la antierivada de 3T es 3, le sumo 1 al exponente y divido por el mismo, entonces 3T2 sobre 2, menos la antierivada de 10, es 10T, más una constante. Entonces para hallar la constante necesito el parámetro, ese sería, necesito un parámetro, me dicen que es de 100 metros por segundo en 8 segundos, entonces donde es velocidad, voy a colocar los 100, y voy a cambiar el tiempo por 8, entonces aquí me quedaría, la velocidad en este caso es de 100. 100 sería igual, lo emplacemos, entonces me quedaría 3 medios, por T al cuadrado, pero entonces en este caso T es 8 segundos, elevado al cuadrado, menos 10 por T, menos 10, por 8, más la constante, y de aquí despejo la constante, entonces obtengo que la constante, en este caso sería igual, operamos, entonces tenemos la calculadora, entonces sería, al despejar sería 100, este término pasa a restar, entonces menos 3, dividido 2, por 8 al cuadrado, por 8 al cuadrado, vean acá, por 8 al cuadrado, menos, este pasaría a sumar, porque está negativo, menos 10 por 8, que me da 80 de una vez, pasaría a sumar más 80, obtengo un valor, de C de 84, entonces obtengo que valor, que C es igual a 84, entonces como quedaría, la función total, entonces la función de la velocidad, en función del tiempo, es igual, a 3T al cuadrado, sobre 2, menos 10T, más la constante, más 84, ese sería nuestro punto B, ahora vamos a hacer, la velocidad de la partícula, al cabo de 15 segundos, entonces, simplemente vamos a cambiar, el tiempo, en la ecuación de la velocidad, por, la velocidad de la partícula, al cabo de 15 segundos, entonces vamos a cambiar, la velocidad, al cabo de 15 segundos, sería igual, a 3 medios, por 15 al cuadrado, menos 10 por 15, más 84, operemos, entonces aquí me quedaría, 3 dividido 2, 3 dividido 2, por 15 al cuadrado, por 15 al cuadrado, entonces, 15 al cuadrado, menos 10 por 15, aquí lo podemos también operar fácilmente, 10 por 15, serían 150, y más 84, y obtengo un valor, de 271.5, entonces, como es velocidad, sería, 271.5 metros, por segundo, muy bien, ahora vamos a realizar, el punto D, vamos a determinar, la función de la posición de la partícula, sabiendo que al cabo de 20 segundos, su posición es de 3.800 metros, entonces vamos a tomar, la función de la velocidad, y le vamos a aplicar la antiderivada, entonces la función de la velocidad, recordemos que, la función de la velocidad, era igual a, 3T, 3T al lado sobre 2, menos 10T, más 84, 4, entonces, la antiderivada, de la velocidad, es el espacio, entonces, si antiderivamos, el espacio, la función del espacio, la posición, sería igual, aquí me quedaría, T a la 3, T a la 3, sobre 3, el 3 debe multiplicar con el 2, a su vez, de todas maneras, el 3 se cancela con el 3 del numerador, entonces me quedan, seguiría el 2 ahí, en otras palabras, la antiderivada, de 3T al cuadrado, sobre 2, es T a la 3, sobre 2, porque el 3 se cancela, con el 3 del numerador, la antiderivada, de 10T, me quedaría, 10T a la 2, sobre 2, y 10 sobre 2, me da 5, entonces sería, 5T a la 2, más 84, la integral, o la antiderivada, de, 84, es 84T, más una constante, muy bien, entonces vamos a aplicar la condición, vamos a utilizar la condición, para hallar la constante, me dicen que al cabo 20 segundos, la posición es, 3,800, entonces 3,800, va a ser igual, estoy reemplazando en esta, en esta relación, va a cambiar el tiempo, por 20, entonces me quedaría, 20 al cubo, sobre 2, entre paréntesis, 20, al cubo, sobre 2, siempre coloco, los valores de T, entre paréntesis, menos 5, por T al cuadrado, entonces sería, 5 por 20 al cuadrado, más 84 por T, sería, más 84 por 20, más la constante, entonces desde acá, puedo despejar la constante, entonces, ¿qué me daría la constante? vamos a hacer la operación, entonces, a 3,800, a 3,800, le voy a restar, 20 al cubo, sobre 2, entonces, menos, pues pasaría a restar, 20, al cubo, dividido 2, listo, este menos 5, por 20 al cuadrado, pasa a sumar, entonces, más, 20, al cuadrado, por 5, que sería lo mismo, 20 al cuadrado, por 5, y este, 84 por 20, pasaría a restar, menos, 84 por 20, obtengo, un valor de C, de 120, muy bien, entonces, la función final, me daría S, en función del tiempo, sería igual, la misma, la misma que encontramos acá, te da la 3, sobre 2, te da la 3, sobre 2, menos, 5, te al cuadrado, menos 5, te al cuadrado, más 84t, más 84t, más la constante, que nos dio 120, más 120, y por último, realicemos el punto E, donde me nos piden, que determine la posición, de la partícula, al cabo de 5 segundos, pues muy simple, una vez conociendo, la función, de la partícula, es decir, no reemplazar el tiempo, por el que me piden, en este caso, de 5 segundos, entonces, S de 5, la posición, en 5 segundos, va a ser, 5 al cubo, sobre 2, entonces me quedaría aquí, 5 al cubo, sobre 2, menos 5 por, 5 al cuadrado, 5 por 5 al cuadrado, más 84 por 5, recuerden que simplemente, estoy cambiando, t por 5, más 120, opero, entonces acá, vamos a la calculadora, la calculadora, me quedaría, 5 a la 3, sobre 2, comencemos, entonces 5, 5 a la 3, dividido 2, menos 5, por 5 al cuadrado, menos 5, por 5, al cuadrado, al cuadrado, más 84 por 5, más 120, y nos da un valor, de la posición, de la partícula, de 477.5 metros, Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.